Oba ya terminó sus vacaciones, te comunicó a vos oficialmente por más que no lo haya hecho público, ¿qué va a hacer? No, 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 no he hablado con Álvaro, no tengo ni idea, así que bueno, son decisiones personales que uno poco puede opinar. ¿Pero si él quiere seguir? Y bueno, se verá, es un jugador, sabemos lo que significa Álvaro para la institución, para el club, así que son decisiones personales que nadie le dijo que tuviera que dejarnos, fue una decisión personal de él.